¡Hey! ¿Tú? Sí, te estoy hablando a ti. ¿Estás cansado de pasar desapercibido y que nadie te pele? Bueno, pues Teletool, canal 51, está buscando estrellas como tú. Así es, si eres un hombre que tiene entre 21 y 30 años, este es tu lugar. Ven, estamos buscando gente talentosa. Te vemos aquí el próximo lunes 24 de noviembre de 9 a 12 del día. La dirección es 1232 en la calle 2 y Peoria. Segundo piso, para mayor información, llama al 918-794-0720, extensión 202. Así es, salta la fama con Teletool y vente de bolón a nuestro gran casting.